¿Es porque quizá no tenemos conciencia de que formamos parte de una institución o es porque somos unos egoístas y solo vamos a mirar para nosotros? Bueno, yo puedo simpatizar con algunas retigencias en algunos casos particulares, pero en general y especialmente en el ámbito de las universidades públicas, somos servidores públicos, nuestro salario sale de los impuestos de los ciudadanos, yo personalmente me siento obligado a poner a disposición de esa ciudadanía todo lo que yo sé y todo lo que he aprendido gracias al salario que me pagan. Y por tanto, puedo simpatizar en algunos casos, pero en general creo que como todos los profesionales públicos y en particular en la universidad deberíamos sentirnos obligados a poner a disposición de la comunidad nuestro conocimiento. La comunidad también tiene que darse cuenta de que el acceso a ese conocimiento público es útil y ahora pues tenemos un ejemplo magnífico, ahora gracias a toda la investigación pública que se ha financiado con el sueldo, con los impuestos, pues se han inventado unas vacunas que nos están salvando la vida, están salvando la vida de las personas que pagaron los sueldos de los investigadores. Entonces tenemos un ejemplo magnífico que supongo que a todo el personal de la universidad nos hace sentirnos orgullosos de que eso sea así y poder decirle a la ciudadanía, ¿ves? ¿ves cómo vale la pena inviertas en...? Pero nos sentimos orgullosos pero no siempre partícipes, yo no me siento partícipes de esa movida porque yo no he hecho nada que tenga que ver con las vacunas. ¿Y qué puedo hacer yo entonces en esa movida? Pues mira mis pequeñas cosas, yo pongo público mis pequeñas cosas y mira pasan cosas como lo que me pasó el otro día que me escribió una persona que no sé quién es, no es un alumno y me dice mira en un vídeo de tu canal he encontrado una cosa que me ha clarificado por fin el concepto y me ha salvado la vida de cara al examen. Pues mira yo puedo decir que le he salvado la vida a una persona, no es lo mismo de las vacunas pero a esta persona le he salvado yo la vida gracias a... ¡Claro!